Bien, esta es la hora, atención, 9 de la mañana con 0, 1 minutos, 9 de la mañana, 9 de la mañana con 0, 1 minutos, estamos con Jarue Donaire Lu, ella es fundadora del programa de Voluntariado y Liderazgo Unidar, que están trabajando de manera altruista, de manera, bueno, a honores también aquí en la provincia de Ica, en diferentes campos. Jarue, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. ¿Qué cosa es el programa de Voluntariado y Liderazgo Unidar? Bien, el programa de Voluntariado y Liderazgo Unidar es un programa que nace de un grupo de jóvenes comprometidos con la sociedad. Es decir, ha sido fundado recién en abril del presente año y hemos hecho nuestro primer lanzamiento el día sábado pasado, 21 de julio, en el Paraninfo Cérvulo Gutiérrez. ¿Cuántos jóvenes participan en esta...? Bien, iniciamos 15 jóvenes, cual hemos sido el equipo impulsor, hemos armado las bases y los cimientos del programa, hemos hecho una captación en la cual hemos tenido una buena convocatoria de jóvenes y actualmente tenemos más de 85 jóvenes. 85 jóvenes. ¿Qué funciones cumplen? ¿Qué actividades importantes realizan y dónde? Bien, el programa de Voluntariado y Liderazgo Unidar tiene un enfoque sobre todo en lo que es la población beneficiada, lo que es la población hospitalaria y también zonas vulnerables de nuestra ciudad. Es decir, el programa presta servicios de asistencia emocional, terapia de la risa, acompañamiento a los pacientes de salud y también tenemos ahorita un enfoque en proyección social en centros poblados, asentamientos humanos. Haciendo campañas, actividades, van a los hospitales de repente a los pacientes que están enfermos y necesitan de humor, necesitan de la risa, van a entretenerlos. Es la función. Sí, exacto. Bueno, el voluntariado tiene un programa y es multifuncional, ¿no? Ya. Es decir, cumplimos labores de lo que es nivelación académica en niños que no tienen la oportunidad de ir a las escuelas, creamos conciencia medioambiental, social y también lo que es asistencia emocional en los pacientes de salud. ¿Quiénes los preparan ustedes? Bueno, nosotros nos gestionamos gracias al apoyo de la sociedad civil de igual manera en los talleres. Perfecto. Actualmente tenemos la asesoría y también el apoyo y respaldo del gobierno regional de lo que es la gerencia de desarrollo. Mira, podemos aprovechar, aquí hay un congresista, están pidiendo apoyo para un voluntariado de programa de liderazgo y unidad. Están realizando trabajos, trabajos de down, de clown, perdón, trabajos de escuela motivacional para que los niños puedan beneficiarse y están solicitando el apoyo de las autoridades en la provincia de Ica y también de los padres de la patria. Pide, pide el apoyo, por favor. Por supuesto, cualquier cosa, si tenemos, tenemos que apoyar. Perfecto. No solamente porque es buena la causa, sino porque es muy guapo. Ok, perfecto. Ya tenemos el compromiso del congresista Eduardo Carnera Ganosa. Vamos a seguir conversando. Gracias. Ya, para comenzar, estamos comenzando muy bien. Estamos comenzando muy bien. Ya tenemos un apoyo. ¿A ustedes quién nos prepara, me decías? Bien, nosotros tenemos ahorita el respaldo, como le mencionaba, de la gerencia de desarrollo del gobierno regional. Perfecto, perfecto. Y también de la municipalidad Ica, que está pronta a establecer y a fundar también un voluntariado. Perfecto. En la cual nuestro programa va a servir como equipo impulsor y también queremos aprovechar los beneficios que están brindando estas entidades importantes de nuestra región. Son ellos los que nos van a proporcionar los profesionales para capacitar al equipo y de esa misma manera poder hacer el efecto multiplicador en la demás población. ¿Jóvenes a partir de los cuántos años están ingresando a este voluntariado? Bien, actualmente están ingresando jóvenes desde los 16 o 15 años hasta los 30 años. ¿Hay algún requisito? Simplemente es una disponibilidad de tiempo de una hora a la semana. ¿Ustedes las preparan? Nosotros capacitamos a los jóvenes de manera gratuita. Lo que queremos es, sobre todo, brindar un espacio protagónico en la que los jóvenes y los estudiantes universitarios puedan tener la oportunidad de poder capacitarse gratuitamente, recibir certificaciones, ser actores directos de un cambio positivo en nuestra sociedad. ¿Actualmente dónde vienen laborando? ¿En qué hospitales? Actualmente ahorita tenemos entrada y lo cual también agradecemos al apoyo de salud del Hospital Félix Toraba Gutiérrez y también del Hospital de Ica. ¿Solamente en la provincia de Ica, hermano? Sí, solamente en lo que es la provincia de Ica. Pronto estamos también a presentarle nuestro proyecto a los demás hospitales que quisieran también recibir este apoyo, ya que es un apoyo voluntario de jóvenes que quieren servir también a la sociedad. ¿Tienen algún local donde reunirse? ¿Tienen alguna infraestructura para poder realizar las coordinaciones y también el tema de la capacitación a los jóvenes quienes están ingresando? Sí, bueno, nuestra oficina principal es en el Hospital Félix Toraba Gutiérrez. Ahí mismo dentro de los auditorios es donde nosotros recibimos las capacitaciones, es decir, tenemos un gran apoyo del Hospital de Salud. Si hay jóvenes de repente que desean, que pretenden sumarse a este programa de voluntariado, ¿todavía hay cupos, todavía lo pueden hacer o ya está todo cerrado? Si bien hemos tenido una gran convocatoria el sábado pasado, cerca más de 85 jóvenes inscritos, sabemos que hay muchos chicos que llenaron su ficha de preinscripción y que aún tienen entusiasmo de pertenecer al voluntariado. Estamos haciendo un taller de bienvenida y un taller inductivo para todos los jóvenes que están inscritos y a los que también no pudieron asistir, que va a ser el día viernes 27 de julio. Tenemos dos horarios, desde 9 y media hasta las 12, es el primer turno, y desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde es el segundo turno. Pueden asistir al Hospital Feliz Toro de Gutiérrez, el ingreso es por la puerta de la avenida Cuterbo. Perfecto, perfecto. Preguntar por Jarue Donaire Lu, que es la fundadora, o en su efecto por el voluntariado. El programa de voluntariado. Voluntariado. Realizan asistencia emocional a los pacientes menos visitados y apoyan al personal de cada hospital. ¿Van también a los asilos? Sí, exacto. El programa de voluntariado es un programa que funciona con dos brazos. En un instante tenemos lo que es la escuela clown, la escuela sonrisas, y por el otro lado la escuela motivacional. En la escuela clown brindamos lo que es la terapia de la risa. Va a estar comprobado científicamente que la risa sana más rápido a un paciente que está en una situación vulnerable, sobre todo emocional. Perfecto, el estrés, el estrés emocional, el psicológico. Y a los chicos que no tienen tal vez una afición por pertenecer a la escuela clown, también tenemos otro programa que es la escuela motivacional, en la cual brindamos una asistencia emocional sobre todo a los pacientes. También efectivamente ocurrimos a los asilos, centros poblados, zonas vulnerables en nuestra ciudad, Inaviv. Perfecto, perfecto. Nos hubiera gustado, ya están brindando estos servicios, ¿no? Sí. Nos hubiera gustado de repente acudir al hospital para enfocar con la cámara las actividades que este grupo de jóvenes, son 85 jóvenes, que de manera voluntaria vienen pues brindando actividades a las personas quienes se encuentran postradas en las camas de los hospitales. Estamos hablando del Hospital Regional de Ica y también del Hospital Esalud, de Esalud en nuestra localidad. Los jóvenes que deseen sumarse a este programa de voluntariado pueden acudir al hospital Félix Torrealba Gutiérrez. ¿Cómo se están solventando? Bien, como le nombraba anteriormente, nuestro programa de voluntariado es un programa autogestionado, es decir, sobrevivimos gracias al apoyo incluso de la sociedad civil, es decir, no recibimos un apoyo de alguna entidad específica, más bien sí el espacio que nos dan. Pero nosotros nos autogestionamos, incluso el lanzamiento que hicimos el 21 ha sido gracias a los doctores, etc. y también de más personas que conocen nuestro trabajo que hemos hecho anteriormente. Si bien el nombre del voluntariado unidad es nuevo en nuestra región, ya hemos pertenecido a diferentes voluntariados, ya hemos hecho un trabajo conjunto, hemos hecho limpieza en Huacachina, hemos trabajado con los NADS, que son los niños trabajadores, hemos hecho un trabajo conjunto muy bonito que las personas conocen, es decir, ya apuestan por nosotros y nos han apoyado en ese autogestionamiento. ¿Todos en el grupo hablan y piensan como tú? Bien, nuestro voluntariado es un voluntariado inclusivo, nosotros practicamos una política que es la política de paz social, sin embargo nosotros permitimos el ingreso de jóvenes que tengan diferentes pensamientos, yo creo que en reunir jóvenes con diferentes ideologías y donde uno se encuentra la riqueza. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, ¿algún teléfono? Ellos están solicitando también apoyo por parte de las autoridades y de la sociedad civil. ¿Estos son los teléfonos? Sí, exacto. Les voy a brindar los teléfonos. Es 956-06-1199, RPM, numeral 85879. A los jóvenes que desean o aún están motivados en poder pertenecer a este programa de voluntariado, queremos permitirles la oportunidad de poder capacitarse y conocer de cerca sobre todo la realidad, ¿no? Formar líderes. Y así mismo también hacemos un llamado a las autoridades, personas que quieren apostar por este voluntariado y apoyarnos en el autogestionamiento. Ok, repetimos los números. El 956-06-1199. Y el RPM, ¿cómo es? Numeral 85879. 85879. Jarue, Donaire, Lu, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y ojalá más adelante podamos seguir conversando, pero ya con imágenes sobre las actividades que ustedes están voluntariamente brindando a la población que necesita por parte de ustedes. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Creo que es muy importante que los medios brinden un espacio y también informen cosas buenas que están sucediendo en nuestra región. Perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a la pausa comercial, señores, para luego de la pausa retornar con más información. ¡Suscríbete al canal!